¿Qué difícil es caminar un camino sin aún entender lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿Qué difícil es vivir una vida y tener que preguntarle a Dios ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuál es tu plan para mí? Porque no lo entiendo. Porque mucha gente cuando te habla de Dios, te dicen cosas buenas. Ah, Dios es bueno. Ah, Dios te va a bendecir. Ah, Dios quiere lo mejor para ti. Pero cuando tú vas viviendo tu vida y sigues caminando paso a paso, como que no entiendes por qué pasas por tantos procesos, por qué pasas por tantos problemas, por qué pasas por tantas dificultades y tú dices, yo no entiendo el plan de Dios a mi vida. Tanta gente que me habla del Dios que salva, del Dios que restaura, del Dios que me oye, de mi amigo. Tanta gente que me habla de él y yo aún no lo entiendo. No entiendo por qué me permite pasar por tantos procesos. No entiendo qué es lo que él tiene para mí. Del que tanto dicen, ah, Dios tiene un plan para ti. Ah, Dios tiene algo lindo contigo. Ah, Dios tiene algo maravilloso. Y si lo tiene, ¿dónde está? ¿Por qué no lo veo? Que muchas veces nos tenemos que preguntar, ¿dónde está el plan de Dios a mi vida? Porque yo no lo veo. Tanto cristiano que viene a donde mí me dice, Dios tiene algo lindo contigo, pero ¿dónde está lo lindo? Porque no lo veo. Si lo que veo son problemas en mi vida, si lo que veo son dificultades en mi vida, ¿dónde está lo lindo de Dios? Porque yo no lo veo. Que muchas veces has tenido que enfrentarte a situaciones donde te dicen, Dios tiene un plan para contigo, pero lo que pasa es que la situación que tú estás viviendo, no ves ningún plan. Lo que ves es tristeza, lo que ves es dolor, lo que ves es gente que te falla, lo que ves es gente que te da la espalda, lo que ves es gente que te odia, lo que ves es gente que te apuñala, lo que ves es gente que te deja solo, lo que ves es familia que te abandona. Y tú dices, pero ¿dónde está el plan de Dios? ¿Qué es el plan de Dios? ¿Ni qué plan de Dios? Y ahí es donde tu mente comienza a meterte cizañas y decirte, Dios no existe. ¿Qué Dios ni Dios? Dios no te ama. ¿Qué Dios ni Dios? Dios no quiere nada contigo. ¿Qué Dios ni Dios si tú no sirves? Y tú sin entender por qué estás pasando tantos procesos. Y ¿sabes? Hay un refrán que dice que sales de Guatemala para meterte en Guatepeor. Porque es que no sales de un problema para meterte en otro. Es que no has salido de uno y te cae otro. Y cuando estás tratando de salir de ese, otro te cae encima. Y tú dices, Dios mío, estoy cansado de esta vida. Estoy cansado de que venga un cristiano y me diga el plan de Dios. Estoy cansado de que vea alguien, me venga a hablar de parte de Dios. Ya ni me hablen de parte de Dios. Yo quiero que Dios haga algo. Ya a mí no me interesa. De parte de Dios te digo que Dios me haga algo. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente estar solo por completo. Yo sé lo que se siente querer darle un abrazo y no tener a nadie. Yo sé lo que se siente llorar y que nadie te abraza y te diga estoy contigo. Yo sé lo que se siente necesitar un abrazo y que no tengas a nadie cerca para hacerlo. Yo sé lo que se siente llorar como un niño y que nadie seque tus lágrimas. Yo sé lo que se siente tener a los seres queridos que más amas tan lejos de ti que nadie puede acercarse a decirte estoy contigo. Es lindo cuando te llaman por teléfono. Es lindo cuando te textean y te dicen aquí tienes un amigo. Pero el ser humano a veces necesita el abrazo para sentirse acompañado. A veces el ser humano necesita el tacto para sentirse que hay alguien con él. Aún sabiendo que Dios está con él necesitamos a alguien tangible que podamos decir contra no estoy solo. Por lo menos tengo un amigo, por lo menos tengo una amiga, tengo un familiar, tengo un primo, una prima, un hermano, un tío, un tío, una madre, un padre. Tengo a alguien. Porque la realidad es que el plan de Dios ni lo entiendo ni lo veo. Mira, quiero hablarte rápidamente. No quiero quitar mucho tiempo del que me estás entregando. Ya que para mí lo más valioso que estás haciendo en este momento para mí es dándome tu tiempo. El tiempo es algo que no se recupera y que tú estés aquí conectado conmigo dándome tu tiempo y dándole tu tiempo a Dios significa que estás invirtiendo el tiempo de tu vida. Y te aseguro que no lo estás perdiendo. Estás invirtiéndolo. Amén. Si quiero hablarte algo rápido. En la Biblia. En el libro de Éxodos. En el libro de Éxodo capítulo 1. Habla de cuando Jehová le habló a Moisés. Y le dijo que era tiempo de salir de Egipto. Y Moisés. Hijo de Dios. Comenzó a caminar bajo la palabra de Dios. Dios me dice que si salga de Egipto es tiempo de caminar. Oye, a veces Dios te dice es tiempo de que salgas donde estás y tú no lo entiendes. Tú dices, pero yo creo que es que si yo me voy de aquí me va a ir peor. Yo sé que tú me lo has dicho Dios, pero lo que yo veo. No, no, olvídate lo que tú ves. Recuerda, los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Y la vista de Dios es más alta que la de nosotros. Así que, conéctate a la visión de Dios para lo que Él tiene contigo. Y le dices, es tiempo de que salgan de Egipto. El pueblo Israel necesita salir de Egipto. Bueno, Moisés se lo dice al pueblo. El pueblo no entiende. No entiendo el plan de Dios. ¿Cómo es posible que me siento tan seguro aquí y Dios me quiere sacar de aquí? Para que sabrá Dios lo que vaya a pasar. Yo me siento tan seguro aquí. Mira, dice la Biblia. El libro de Éxodos. Capítulo 14. Versículo 11. Dice. Los egipcios, los israelitas le dijeron a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos allá en Egipto? Diciendo, déjanos servir mejor a los egipcios. Porque mejor se nos hace estar adentro y servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mira, ellos, escucha. Ellos preferían ser esclavos antes de ser liberados. ¿Por qué? Porque no veían lo que Dios tenía para con ellos. Muchas veces tú has preferido ser esclavo antes de ser liberado a lo que Dios tiene contigo. ¿Has sido esclavo a una situación? ¿Has sido esclavo a un momento? ¿Has sido esclavo a una relación? ¿Has sido esclavo a tus debilidades? ¿Has sido esclavo a aquello que te atrae fuera de Dios? Porque no entiendes cómo puedes hacerlo. No entiendes, no te ves sin eso. Y piensas que así estás mejor. ¿Cómo puedo dejar la marihuana? Yo pienso que así estoy mejor. Si la dejo, me va a dar ansiedad. ¿Cómo puedo dejar el cigarrillo? Cuando lo dejo, comienza a darme ansiedad. ¿Cómo puedo dejar la bebida si voy a perder todas las amistades que tengo? ¿Cómo puedo dejar a aquella persona si tanto la amo? Bueno, quizás el plan de Dios para tu vida, y posiblemente y de seguro el plan de Dios para tu vida, es mucho más alto de lo que tú tienes pensado para ti. Quizás el plan de Dios para ti mismo, es aquí. Quizás lo que tú te ves para ti mismo, es aquí. Quizás lo que tú piensas de ti mismo, queda aquí. Pero quizás lo que Dios piensa de ti, es hasta acá. Que lo que Dios tiene para contigo, no está aquí, está acá. Que lo que Dios piensa de ti, no es aquí. Él piensa de ti así. Piensas tan poco de ti. ¿Alguna vez te has mirado a ti mismo? Y quizás muchas veces, te sientes como un Saúl. Saúl, que cuando desobedeció la palabra de Dios, Dios le habló a través del profeta Samuel y le dijo, tú que te veías en poco, tú que te sentías tan poco, y de ahí te saqué y te puse en grande. Tú que quizás te sientes tan poco, tú que quizás te sientes abandonado, te sientes triste, tirado en el suelo, tirado en el barro, sucio, por todo el pecado. Hoy Dios te dice, aunque estés sucio de pecado, aunque estés embajrado en el pecado, aunque estés sumergido en el pecado, y tú te veas aquí todavía sumergido en el pecado, lleno de pecado, lleno de tristeza todavía, yo te veo acá. Porque Dios tiene mejores expectativas de ti, de lo que tú tienes de ti mismo. Y dice que Moisés le dijo al pueblo, no temáis y estad firmes, y ven la salvación de Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Y viene uno de los capítulos más fuertes, impactantes de la Biblia. Uno de los... Ahora viene... Disculpame, ahora viene el versículo más... Uno de los versículos más impactantes de la vida. Uno de los versículos que yo oro a Dios, que nunca se te olvide. Y dice el versículo, Éxodo capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Escúchame. La palabra de Dios te está dando una promesa. Tú que estás sufriendo, tú que estás triste, que estás pasando por tanto dolor, por tanta tristeza, tanta gente que te ha abandonado, tanta gente que te ha dejado solo, tanta gente que te prometió y te falló, tanta gente que te abandonó. Dios te está diciendo en Éxodo capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por ti, y tú estaréis tranquilos. Es tiempo de que estés tranquilos, que Dios peleará por ti. Tú necesitas entender esa promesa, que Dios va a pelear por ti. Dios te ha prometido que no te va a dejar solo. Salmo 121, versículo 3, dice, No dará mis pies al resbaladero. No duerme, no duerme, no duerme el que me guarda. No duerme el que me guarda. ¿Y sabes por qué no duerme el que me guarda? Porque Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por ti. Ten calma, que Jehová peleará por ti. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces estés sumergido en el pecado, porque ¿sabes algo? Lo que Dios vio en ti, lo vio más allá de lo que tú ves en ti. Lo que Dios ve en ti, lo vio más allá del pecado que hay en ti. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, gloria a Dios! Dios ve grandes cosas en ti, y hoy Dios te está diciendo, tranquilo, deja de pelear, deja, deja eso para mí, que yo voy a pelear por ti, y tú quédate tranquilo, que esa batalla es mía, que yo soy el que peleo por ti, que yo soy el que te guarda, que yo soy el que te cuida, que yo soy el que te protege, que yo soy el que te salva, que yo soy el que te restaura, que yo soy el que te sana, que yo soy el que te cuida, que yo soy el que vela por ti. Yo soy el león de la tribu de Judá, y no permitiré que ningún lobo venga en contra de ti, porque yo como león me paro enfrente, y rujo, como el rey que soy, ay gloria a Dios, ay hay algo que tú no estás entendiendo, todavía entender esta palabra se te hace difícil, todavía decir, pero que Dios va a pelear por mí si no lo veo, pero que Dios va a pelear por mí si estoy ahogado en el problema, pero que Dios va a pelear por mí, no lo entiendo, es más, aleluya, tú podrás decir, yo no estoy pasando ni por problemas, eso que yo no entiendo, escucha, hay palabras, hay palabras que Dios te las da ahora, para que te prepares en el futuro, hay palabras que Dios te las da hoy, y tú dices, ay pero yo estoy bien hoy, ah pero prepárate para el futuro, para que tú entiendas, que cuando llegue el problema, tú le digas el problema, ya yo te esperaba, así que yo estoy tranquilo, porque Jehová peleará por mí, yo estaré tranquilo, porque no duerme el que me guarda, y esas promesas, él me las ha dado, y dice la Biblia, que Moisés llegó frente al mal rojo con todo el pueblo, pero también dice la Biblia, que Jehová, dice, que Jehová, que Dios, que Jehová, endureció el corazón de Faraón, escucha, dice que Jehová, endureció el corazón de Faraón, para que los persiguiera, a los israelitas, para que persiguiera a Moisés, para que persiguiera el pueblo de Israel, y tú dices, yo no entiendo, espérate que yo no entiendo, lo que está pasando, déjame, déjame, aleluya, tú dices, yo no entiendo lo que está pasando, que tú me estás diciendo, que Dios endureció el corazón, de los israelitas, y que Dios endureció el corazón, disculpame, de los egipcios, y que Dios, que tú hablas chico, lo que tú estás loco, y lo dice la Biblia, mira, ¿alguna vez, has pasado por un estancamiento espiritual? ¿alguna vez, has pasado, por un estancamiento en tu vida? Donde tú has dicho, yo creo que yo puedo dar más, pero que no lo haces, yo creo que yo puedo dar más, pero que, como que no te avanzas, yo creo que yo puedo dar más, pero estás ahí estancado, esperando, yo creo que yo puedo dar más, pero ahí estás, ahí estás esperando, que Dios haga, que Dios haga, cuando Dios haga, tranquilo, yo sé que Dios va a hacer algo, pero tú estancado, tú esperando que haga otro, pero tú tranquilo, esperando, y Dios no necesita gente que esté estancada, Dios necesita acelerar a gente, hoy Dios quiere acelerarte, hoy Dios quiere acelerarte, hoy Dios quiere hacer algo contigo, Dios necesita acelerarte, por ende, Dios endurece el corazón de Faraón, y le dice, ahora, vas a perseguir a los israelitas, a mi pueblo, escucha, vas a perseguir a mi pueblo, porque veo a mi pueblo estancado, mi pueblo está tan estancado, que prefiere ser esclavo, antes de salir afuera, mi pueblo prefiere ser esclavo, antes de ser libre, hay veces que has preferido ser esclavo, antes de ser libre, y Dios necesita endurecer corazones, para motivarte, y acelerarte, porque lo que Dios quiere contigo, es acelerarte, que tú no te estanques, más sin embargo, cuando llega el pueblo, frente al mal rojo, con Moisés, dicen, aquí estamos, frente al mal rojo, aquí nos vamos a morir, nos trajeron a morir, porque mira el mar que hay aquí, cruzar para allá, de aquí es que yo le doy la vuelta, me matan, y si le doy la vuelta por el otro lado, esta gente, me mata, así que, aquí vino Dios, a que nos crucifiquen, aquí vino Dios, aquí me trajo Dios, a que me muera, muchas veces, el proceso de aceleramiento, de Dios, te llevará a lugares, donde tú no entiendas, el Dios acelerarte, te va a llevar a lugares, donde tú no comprendas, el proceso de Dios acelerarte, te va a llegar a lugares, donde tú, cuando llegues, vas a decir, ¿qué hago aquí? no sé ni cómo llegué, y por qué llegué, y por qué llegué, ahora, ¿dónde está el plan de Dios, a mi vida, si mira dónde me trae, a morirme? Y Dios te dice, hijo, 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 ¿te acuerdas, cuando yo estaba, ¿te acuerdas, cuando la Biblia dice, que yo estaba en la barca, cuando Jesús estaba en la barca, ¿tú te acuerdas, cuando dice que Jesús estaba en la barca, que se desató una fuerte tormenta, y que los discípulos empezaron, ah, que si, Jesús, que si nos vas a dejar que nos muramos, tú descansando ahí, nosotros aquí muriéndonos, muriéndonos, ¿te acuerdas? Jesús estaba en la popa, en el lugar más alto de la barca, Jesús bajó, de ese lugar más alto, y fue abajo, y le dijo al mar, le reprendo, y sopla como se supone viento, y todo se calmó, el viento se calmó, el mar se calmó, todo tranquilo, porque en el lugar donde estaba Dios, él veía más allá de lo que veían los discípulos, porque nosotros vemos problemas, Dios ve tranquilidad, donde nosotros vemos tormentas, Dios ve calma, ¿me entiendes? Mientras nosotros vemos un mar rojo, Dios está viendo que lo estamos atravesando en seco, por eso, Dios le dijo a Moisés, levanta la barra, hacia el mar rojo, que ese mar se va a abrir, y el pueblo de Israel va a pasar en seco, Moisés hizo lo que Dios le dijo, comenzaron a pasar, por el mar comenzó a dividirse, comenzaron a pasar en seco, cuando pasaron el seco, ahí venía el pueblo de los fariseos, ahí venía el pueblo de los egipcios, de los egipcios, y Jesús le dijo, ahora Moisés, extiende tu mar, que es tiempo de cerrar el mar, el mar se cerró, ahí quedaron todos los egipcios, y el faraón, ahí todos murieron, si Dios, no hubiera sacado, el pueblo de Egipto, y lo hubiera llevado frente a un mar, ese pueblo hubiera seguido siendo un esclavo, hay veces, que Dios necesita sacarte de tu lugar de confort, de tu lugar de comodidad, donde tú piensas que estás cómodo, donde tú piensas que te sientes bien, oye, porque ellos se sentían cómodos, ellos preferían ser esclavos, antes que ser liberados, y Dios necesita, sacarte de tu lugar de comodidad, para acelerarte, llevarte un mar rojo, y que tú entiendas, que no eres tú, que es el plan de Dios a tu vida, y que aunque haya un mar rojo frente a ti, Dios lo va a dividir, para que tú pases en seco, porque los pensamientos de Dios son más hartos que los tuyos, por eso la palabra dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, que no se te olvide, que no se te olvide esa promesa de Dios, Éxodo 14, 14, chicos que yo no leo Biblia, chicos que yo, yo la realidad es que, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, chicos la verdad es que yo no entiendo la Biblia, mi consejo para ti sería que la leyeras, mi consejo para ti sería que la estudiaras, pero, pero en lo que comienzas, mi consejo para ti va a ser, nunca olvides, Éxodo 14, 14, cuando dice, que Jehová peleará por ti, y que tú, estés tranquilo, porque Él está peleando por ti, Dios está peleando por ti, tranquilo en medio de tu tormenta, y tranquilo en medio de tu dificultad, que posiblemente Dios te está sacando del lugar más cómodo, a llevarte a la incomodidad, para catapultarte a un nivel mayor de gloria, y por ende Dios necesita acelerarte, hoy es tu noche de aceleración, que Dios te bendiga mucho, que Dios te bendiga en grande, te amo en el amor de Cristo, ¡Gracias!